Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo para ir a otros nidos Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Sentirme en tus brazos 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 Sentirme en tus brazos